The Stanley Parable. Ultra Deluxe ha confirmado su fecha de lanzamiento en Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series XS y Xbox One para el próximo 27 de abril. Descrito como una importante expansión del juego original de 2013, The Stanley Parable. Ultra Deluxe lleva el clásico de culto a consolas por primera vez, siendo el guión del nuevo contenido más largo que el del juego original. The Stanley Parable es un juego experimental y narrativo en primera persona sobre la elección, o la falta de ella, y la libertad. Tal y como lo describe el desarrollador Crows Crows Crows, se rompen las reglas de cómo deben funcionar los juegos, ya que The Stanley Parable es un juego que juega contigo. ¿The Stanley Parable? Ultra Deluxe fue revelado en la gala de The Game Awards de 2018 y originalmente se esperaba que se lanzara en 2019. Pero después de tres retrasos distintos a lo largo de tres años, finalmente, está casi con nosotros. El alcance del juego ha crecido considerablemente desde que se dio a conocer el original, ha dicho Crows Crows, al principio del desarrollo, el plan era simplemente llevar The Stanley Parable a las consolas con algunos pequeños ajustes. Pero a medida que pasaba el tiempo nos entusiasmábamos cada vez más con lo que podíamos hacer con el juego. Como The Stanley Parable era un juego de sorpresas, hemos tratado de implementar nuevos contenidos de forma que los jugadores no se lo esperen.